Ahora respondo las preguntas y esta vez sí lo logré. Vamos a llegar a la pantalla de registro, súper importante. Esta pantalla contiene varias de las validaciones que nos permiten hacer de que tu información sea ingresada adecuadamente, pero que es necesario que tú conozcas claramente qué corresponde a ti. ¿Por qué? Porque la utilicemos en diferentes ocasiones. Aquí tenemos la información que va hacia dos componentes. Uno es el portal ciudadano, que es un sitio de internet donde vas a posteriormente acceder para ver tu información, tu histórico de transacciones, los beneficios que se te entrega en el gobierno y principalmente nuevas funcionalidades y beneficios que vamos a estar liberando para ti. Además, vas a poder manejar la información de tu perfil. En un momento vamos a ver cómo se hace esto. De esta pantalla vemos los diferentes componentes. Vemos la información del nombre del usuario. Es el nombre con que vas a acceder al sistema posteriormente. Este número de usuario no tiene realmente una validación. Utiliza típicamente, se crea con tu nombre como tal. Hay quienes usan sinónimos. Por ejemplo, hay quienes usan chucherito 23, como lo hacen en internet. Otros usan su nombre y una combinación de su nombre y un número. ¿Por qué? Porque este número sí es único en el sistema. Por lo que, si hay otra persona que ya escribió Renato, y yo llevo ahora, no lo voy a poder hacer. ¿Ok? Es recomendable que de una vez utilices, por ejemplo, tu nombre y un número. Que puede ser tu número de teléfono, tu dirección donde resides, diferentes formas, pero que finalmente te ayuden a recordar qué número utilizaste. Por lo que sale del correo electrónico, si así lo entiendes. También vamos a utilizar el correo electrónico. Sabemos que muchas personas no tienen correo electrónico. Sin embargo, eso no debe ser importante porque es la forma en que una vez tú requieras hacer una validación de tu información o recuperar tu información, este es el lugar donde te vamos a mandar la información. Por tanto, asegúrate de escribirlo y escribirlo correctamente. Recuerda, si ese correo que usas no es el tuyo, otra persona va a poder recibir tu información. Tenemos el teléfono, no hay mayor explicación. Y aquí quiero hacer un acto. Notarán que al lado de cada uno hay una I. Esa I, al hacerle clic o pasar el mouse sobre él, nos va a desplegar información de lo que corresponde a cada campo y las reglas de validación de cada uno. Como vemos acá, creo, también el funcionamiento. El campo se pone rojo, se mantiene rojo, mientras no se cumpla la regla de validación. En el caso de usuario, es que no puede estar en blanco. Por ejemplo, llegamos al pin. El pin se pone dos veces. Pin de seguridad y la confirmación del pin. El pin, ahora, es el elemento que nos trae el pin. ¿Por qué? Porque es el código o la llave que vamos a crear cuatro dígitos del cero al nueve. Cuatro dígitos del cero al nueve. Una transacción que muestra los beneficios, van a pedir este código. Súper importante. Igual que en el campo acá arriba, utilizar las técnicas de memoria es súper importante. ¿Como cuáles? Los cuatro últimos números de tu celular. O los cuatro números. Primero, una combinación de fechas de 20, del 69, puso 20, 69, etc. Lo importante es que te queden a ti y que te sea fácil recordar. Deberás digitarlo nuevamente. En el campo de confirmar, este no va a pasar, no va a cambiar de rojo, a menos que digites exactamente el mismo que digitas que arriba. Si arriba escribiste 23, 23 y abajo estás poniendo 23, 20, no es el mismo y no va a cambiar de color. O si por alguna razón estás escribiendo un dígito, perdón, un espacio, no lo sé, no va a cambiar. Es preferible borrar completamente el campo y volver a hacerlo nuevamente. Finalmente, tenemos la contraseña. Esta contraseña es la que en conjunto con el código de usuario te va a permitir acceder nuevamente al portal ciudadano, como lo mencioné, para ver todas las funcionalidades y las cosas que tenemos para ustedes ahí. Una vez tenemos esto, ¿qué vamos a ver? Se enciende el botón de registrar y vamos a poder avanzar en el proceso. Mientras este no esté, recordemos, o hay algún campo en rojo o algún mensaje de error, no nos vamos a poder mover. Importantísimo recordar las reglas de validación porque romper el proceso en este momento significará que tienes que comenzar de nuevo incluyendo las preguntas. Renato, antes de continuar, queremos recordarle a los ciudadanos que estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook arroba AIG es innovación. Este live lo podrán ver en nuestra cuenta de YouTube también arroba AIG es innovación. Y dentro de las... Una vez culmine la presentación y estamos viendo que dentro de una de las preguntas está cómo hago, si olviden mi ping, las personas están llegando y en ese momento se le olvidó. Se le olvidó. ¿Ok? Y no es el mejor momento. Es importante que lo hagan durante el proceso. Nosotros le hemos suministrado información similar a esta a los supermercados para que los supermercados puedan asistir al ciudadano en el proceso de cambio o de establecer su ping de ser necesario, facilitándole el uso del beneficio. ¿Cómo hacemos para cambiar el ping? Cambiar el ping tiene una regla básica. Solamente lo puede cambiar el ciudadano. Lo puede cambiar de dos formas. A través del portal o asistiendo a un infoplaza, un centro de atención presencial. ¿Sí? Ok. Ahora mismo vamos a verlo cómo lo hacemos dentro del portal y para eso va a tener que entrar directamente al portal. Volvemos entrando al portal. Lo que... Lo que... Si tuviera en frente a mí le estuviera haciendo preguntas directamente sería www.panamadigital.org.pa 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 Superimportante. Nadie me corrigió. De nuevo vemos que tenemos las dos vistas. Ya pasamos por esto. Vemos que el mismo está acá. Entramos a servicios y mi billetera. Nos va a volver a pedir el número de cédula para llegar entonces a la parte del usuario y la clave. Los que recuerdan la pantalla de registro y voy a echar para atrás recordarán esta pantalla. De nuevo el usuario y la contraseña. Súper importante relacionar dónde se encuentran. Estando en esta parte si se la sabe vas a utilizar tu código de usuario vas a editar tu código de usuario y tu contraseña vas a entrar pero ahora voy a asumir que no te acordaste como muchos panameños no recuerdan eventualmente vamos a entrar en el portal y hacer el cambio pero en este momento vamos a librar a todas aquellas personas que no se acuerdan de su contraseña. estas personas van a tener que hacer clic en la opción que está debajo que dice olvidó su contraseña. De nuevo olvidó su contraseña. Haciendo esto va a aparecerle la siguiente pantalla. Van a tener que digitar entonces su nombre de usuario y hacer próxima eso es para poder identificar quién es la persona que está pidiendo el acceso. Tenemos dos formas en que puedes hacer la solicitud de recuperación de tu contraseña. Puedes hacerla solicitando que se te envíe un link a tu correo electrónico para hacer el cambio o puedes hacerlo directamente ya haciendo con las preguntas. Vamos a ir por la opción número uno. Hacemos clic y llegamos a esta pantalla. En esta pantalla lo que está haciendo el sistema es asociar el código de usuario al nombre de usuario tuyo que escribiste hace un momento y te va a desplegar el correo electrónico que tiene registrado en el sistema. Esto es súper importante porque no queremos que ese código termine en un buzón equivocado. Una vez ¿qué tienes que hacer? Una pregunta ok y no está bien escrito. Bueno ahí es súper importante que escriben puedan llamar al 311 los agentes del 311 van a poder en conjunto con ustedes una vez validada te van a hacer un par de preguntas y van a proceder a actualizar el correo electrónico que tienen almacenado. ¿Para qué? Para que puedas recibir tú la forma y la clave para poder acceder al portal. Paso seguido reciben una confirmación de que el email fue enviado. Vas a tu correo en el caso de Gmail y la mayoría de los correos públicos este correo si no lo ves llegar a tu buzón de entrada es sumamente probable de que lo hayan se encuentre en el buzón de spam o el correo no deseado. Este correo está nombrado proviene del cédula cédula D que es la plataforma que vimos hace un momento y que es la que se encarga de enviar. Este correo adicionalmente no tiene retorno o sea no puedes replicar no puedes responder. Gracias.